Hola amigos de Ventana Verde, estamos en la calle San Basilio en el patio número 22, portal 22. Bueno, este es el típico patio de tamaño mediano, lo que es un patio que está muy bien tratado el pavimento, a base de chinos, con dibujos. Veis ahí la fuente, normalmente era para dar de comer a los animales o para el pilón. Y bueno, y luego la parte superior, dos plantas, como este tipo de casas, originariamente el riad árabe, que era el patio interior de la casa, llevaba dos plantas. Entonces en la planta inferior se vivía normalmente durante una época del año y luego se podía cambiar. Bueno, veis un poco, mucha gitanilla, en fin, lo típico de este tipo de platos familiares.